Empezamos jodidamente bien esta partida Es que todavía ni siquiera entramos en la partida Y vean ya lo que me encuentro Tengo miedo Pero bueno Que pase lo que tenga que pasar Me tocó Kaisa que está terriblemente Terriblemente broken por lo cual debería de poder Carrear esto pero tengo miedo A ver que sale pero tengo mucho miedo Muy buenas a todos Aquí el Ibaba B8 Games en un video De Yu-Gi-Oh League of Legends Muy buenas a todos aquí el Ibaba B8 Games En un video de League of Legends Y bueno chicos El día de hoy como ya vieron Les traigo nada más y nada menos que otra partida De Urf que en esta ocasión me tocó Kaisa un personaje Super balanceado Kappa Oh pero el conchismo ya tiene la runa Del escudo ese Resistencia mágica Defensa mágica Pero bueno chicos Este campeón está terriblemente broken También En Urf Ahí va que campeón no está broken Shaco no está broken A ver Está broken Si te mete las cajas Pero si no eres tonto Si eres un poquito inteligente Y te mantienes lejos Lejos de los arbustos Pues Está tu bici Pero bueno Oh pero esos dodges Eh No me jodan Tenemos una FK Pero que weas esto Oh no me jodan No podes ¿Por qué no me subí la W? ¿Por qué no me subí la W? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Se muere? ¿Lo snipeo? Nah Se metió detrás de los subtitos Si no Si Ahorita Ahorita lo snipeo Confían en mí Si confían en mí Hacen mal ¿Por qué yo no confío en mí? Pues me hizo falta De ser alquiler Va Si le doy una W Está muerto Está muerto Ay ya Respeto Está muertísimo El Jacko ahí Estoy muertísimo Yo también Oh no Oh pero esas No No tenía marca Para meterle ulti Holy shit Bueno pero al menos Está aquí el Ramut Vale es nivel 1 Y está ahí Flameando a tope Está flameando como nivel 100 Me agrada Tiene futuro en League of Legends Uy Nel Uy Nel Ay ya Respeto Esa ulti Bueno Es surf Aquí Uy Nel Oh Fallaste Compañero Yo quiero la kill Que estoy grabando Vale voy Desaparecida Al menos En Shaco Ahí Buen anime Era Se lo recomiendo Se lo recomiendo 10 de 10 Me acabo de acordar Por el desaparecida Eh Shaco Que estaba diciendo Shaco No tengo ni idea Pero se acaban de llevar Ahí una recomendación De anime Así porque si De agnati Les llego por atrás El problema es A ver Que pasa Uy es que ahí me vienen No 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 Bueno yo ahí voy Desgastando Pero ahí me vienen Me vienen como si no Viese un mañana Casi me voy a coger la play Pero bueno Se los hacen No se si se los hacen Vale salio bonito Salió bonito Mori Si Pero salio bien No me lo pueden negar Acabo de hacer que se ha ganado una triple De nada De nada Le acabo de volar Con una Q Vale ya tengo Casi todo evolucionado Le doy Le doy Le doy Tiro flash Nada más para llegar O sea el flash Es totalmente innecesario Pero me da exact Me da bastante igual Ay yo respeto Que se darle la Q Conchetumae Le voy a ir por la pistola Hashtag Se nota La falta de Leaf Stealer Te acabo de salvar Y de agrat Está muerto De todas formas Iba a ser gratis No te cobro nada Por haberte dejado morir Ay yo respeto También a ti Te acabo de hacer La KS De agratis No te preocupes Cuando quieras Y esos conchismes No se que traen ahí Montada Party hard En el bush Yo quiero Ítems No me apetece Tirar Porque yo quiero Fedearme Para que salga bonito El video Uy no El bolino El bolino El bolino Lo dejamos ahí No Que está aquí El single también Pero no está Guarded Y ya está No quiero saber Nada de Nadie Vale Vamos En busca De la Penta Primera Kill Ahí está Next I want Penta Next Bueno no Espérense Pidos Voy para arriba Que ahí huele a Penta Alibaba Pero si solo hay dos Espenta Impostor Le doy Ni hizo falta La La W No Se lo han hecho Darle la Q Es muy complicado No What Como me lo lleve Después No tengo Ni idea Se llevó El Nashor No se lo llevaron Ellos Es que de hecho Ni en un uno Contra Uno Pero bueno What Como lo maté No tengo Ni idea Entra Vale Va una Va un Va un Una muerte Necesito más No Pero lo están matando A todos Esperen 30 segundos Quiero Quiero la penta 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 No Ahí va mi penta No No Yo quería penta No Vale Que revivan Que revivan Yo quiero penta Yo quiero penta Dejo de tirarte Desgraciado Uy no Espérate que van Muy rápido No quiero que vengan A por mí No Lag Uf No Me va a venir El boli Estoy muertísimo Me va a venir El boli Me va a venir El bolillo Vale Va uno El bolillo Me mata Uy El jeca Pensaba que era enemigo No No Uf Bueno Pues ya está chicos Nada más Espero les haya gustado Esta nueva partida De League of Legends Y nada Les muestro Los stats El damage Que hice Y ya dejo aquí El video de hoy Pausa En lo que Cambio la pantalla A A lo de los stats Si es que puedo pausar Porque acaba de explotar Muy fuertemente En mi computador Es que Es que Es que era obvio Es que era obvio Es que Kai'Sa está super broken En Ur Y se los dije Al inicio del video Pero pues Ya está chicos Nada más Espero les haya gustado Este nuevo video Como digo De League of Legends Y nos vemos En el siguiente Comenten Compartan Punto En Lock Genan It's Free